Más información www.máspare.com ¡Eh, papá! ¡Joye! Cuatro tiros de tres pisados. Cuatro tiros. Sonos y los tiros. ¿Ve? ¡Eve Morán! Sí. Ya, digo, dale. ¡Por ahí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por ahí yo pegué! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Por ahí yo pegué! ¡Por ahí! ¡Ya, jenki! ¡Ya, jenki! ¡Ya, jenki! ¡Jenki! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, por esta gente nada más tiran de Sydney! ¡Ay, ven, ven! 9 segundos. ¡MICANA! Eh técnico, técnico! No, no, no eso nada de eso nada. ¡MICANA! 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 ¡Tiempo! ¡MICANA! ¡Ey! ¡Es el muchacho que juega con el maulísimo! ¡Ey, nos queda el tiempo! No queda tiempo. Ya no siguen, tú me siguen. ¡Vamos! Tiempo, dame tiempo, dame tiempo. ¡Vamos! Cuánto va a deber allá. ¡Qué duro ese plato! ¡Fau, veteranos! ¡Fau y vale! ¡Ve que pase! ¡Tapón! ¡Sulo! ¡Ve papá y oye con el día! ¡Mira a él! ¡Vale! 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 ¡Vale!